El mundo ya no está de puerto para mí, lo sé Ya no entiende, pero hasta el sol parece La arena, algo de paz Está ya sin fuerza Es un primer, esa alma ya no cae con su piel No habrá nada que se pueda hacer Que yo pueda remediar Voy a salir en el planeta solamente por un rato Al respirar No es un narazón y no es perdida No es un nariz No es un espacio Fuimos la distancia Perdí de la tierra Se ven las sombras del futuro como gritos en el tiempo Piedra del sol Voy a salir del planeta solamente por un rato Al respirar A respirar La flor y venida a vivir Voy a salir de mi planeta Solamente por un rato A respirar Voy a salir de mi planeta Solamente por un rato A respirar Dejecer las ondas del futuro Como escritas en el tiempo Gracias por ver el video